si la máquina se prende del rayón cuando se agarra cuando le da en fuertazo no se agarra de mí porque no llevo un corrientazo y una pecosada con violencia empezaba en la mañana señoras y señores un chiste con el pesado que es lo que se le ve más bonito a la mujer en las orejas las dos rodillas se guayó estuvo bueno pero lo que queríamos era vale eso no no vale eso sí sí ah también ah 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 también está más ok no 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 ah ah ¡Oh, Dios mío! Los que están escuchando, señores, son los efectos del collar eléctrico en Metadona. ¡Cántate ahora, canta! ¡Ponse! ¡Vamos, Metadona! ¡Vamos! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Metadona, dale! ¡Viene, Ponse! ¡Vamos! ¡Ponse! ¡Sinidad, señoría! ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que dice cuando le dan el choque eléctrico? Él se queda como balbuceando, como algo de novedad. ¿Está fuerte? Está un poquito heavy. ¿Y eso que estoy este? Metadona es el más gracioso que se le entró. ¡No, no, no! ¡Se me va a matar! ¡No, no, no! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Está mi boy! ¡Cuántos aplausos para Metadona! ¡Casi lo va a matar! ¡Él no lo va a matar el clientazo! ¡So, dale el control al mismo, si quiere! ¡Estí! ¡Ahora le voy a dar! ¡Dale el botoncito! ¡Eh! 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 ¡Para! 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 ¡ Cuando están todos los días juntos Hay gente que no puede manejar bien esa situación Y en el caso del hombre está aburrido ya Está aburrecido Pero siete meses lo hizo un hombre poquito Jefe, pero lo que yo me estoy imaginando es que Ella es la que está la... ¡Ay, ay, ay! ¡Bien electrocófico! ¿Quién le quiere? ¿Yuñun? Después nos juntábamos, tuve mi hijo Bajó del 100% al... ¡Opa! ¿Speedio, are you crying? ¿Qué pasa? No, no, que me dio... ¡Ay! ¡Gúntate eso! ¿Por qué estoy esperando? ¡Esperate, esperate! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú no, manda, manda, manda! Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Yo sé que tú no estás pa' mí Me quedo dando vueltas en la habitación Me encuentro solo con mi televisión Me encuentro ahora hasta mi coche Y va a sufrir mi corazón ¡Sí, buen niño! ¡Adiós! ¡ compositions. ¡Sí, buen niño! ¡��. Sí! ¡Adiós! ¡Sí, buen niño! jetvisora.com Levi celebrate! ¡Ah, accuracy! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andós! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!